He descuidado un poco a mis bellas y bellos armies, así que debido a eso hoy les traigo un pequeño top, en el que podremos ver algunos momentos en los cuales John Kek prueba a ser igual de fuerte que John Cena. Número 1 durante los Idol Star Athletic Champion. En el Idol Star Athletic Champion del 2016, John Kek mostró lo fuerte que es, al vencer literalmente a todos sus oponentes. Número 2 cuando carga a los miembros como si no pesaran nada. Desde que BTS hizo su debut, pudimos ver como John Kek cargaba a Jimin. Y bueno, han pasado los años y esto no ha cambiado. Número 3. Abriendo una piña con sus propias manos. Como si no fuera nada del otro mundo, John Kek abrió una piña con facilidad. Esto hizo que Jin dijera que trataría mejor a John Kek, ya que él puede abrir una piña con sus propias manos. Número 4. Todas las ocasiones en las que ganó en lucha de fuerza. Número 5. Demostrando su fuerza. En una ocasión, John Kek obtuvo más de 900 puntos en un juego que medía la fuerza. Su golpe fue tan fuerte que dejó impresionados a los miembros y al staff. Número 6. Jungkook, el temido. A lo largo de los años, a manera de broma, los chicos han dicho cómo le tienen miedo a Jungkook debido a que los golpea. Pero antes de que se me angustien, esto lo hace a manera de juego. Y como acabas de ver, John Kek sin duda tiene una increíble fuerza. Pero ahora quiero que me digas cuál de estos momentos fue tu favorito. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... Y con esto me despido. Si quieres aparecer en los saludos, es muy fácil. Solo tienes que retuitear la publicación de el video más reciente o ser uno de los primeros comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!